La candidata a la jefatura de gobierno por el Partido Verde, Mariana Boy, lamentó que el bullying siga presentándose en las escuelas, por lo que de ganar, se comprometió a buscar de la mano de su partido y las autoridades educativas programas que cuenten con una materia escolar obligatoria para vivir sin violencia. Boitamborel destacó que es importante atender la problemática de la violencia, pues un informe del Inegi de 2017 mostró que el 32% de jóvenes de 12 a 18 años fueron víctimas de bullying escolar. La candidata independiente Lorena Osornio aprovechó las celebraciones del Día del Niño para hablar de la educación, la cual consideró herramienta necesaria para las futuras generaciones. Detalló que la lectura es fundamental para fortalecer la conciencia y habilidad de pensar de las y los infantes. Destacó que ayudará a combatir y a no incurrir en la delincuencia que se da por la falta de oportunidades y valores. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que de ganar las elecciones, a partir del 5 de diciembre desaparecerá el esquema privatizado de las fotomultas. Luego de firmar diversos compromisos con la asociación Yo Me Muevo, integrada por organizaciones civiles, aseguró que el actual sistema de fotomultas es esencialmente recaudatorio y abusivo, además de que la mitad de los recursos beneficia a una empresa privada. Durante un recorrido por la delegación Álvaro Obregón, Miquel Arriola, candidato del PRI, escuchó las demandas e inquietudes de los vecinos por lo que ofreció alumbrado público, una de las principales demandas de los habitantes de esa demarcación. Acompañado por la candidata del PRI a la alcaldía de dicha demarcación, Arriola Peñalosa precisó que el alumbrado público, junto con la instalación de un millón de cámaras, logrará un binomio perfecto. El candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Humanista, Marco Rascón, opinó que la delegación Iztapalapa debe dejar de ser vista como un problema o un botín político, para ser considerada como parte del futuro económico de la Ciudad de México. Indicó que se deben ir apuntalando los temas del segundo debate, relativo al desarrollo económico y el desarrollo social, y agregó que aproximarse a Iztapalapa es el gran escenario, el gran territorio, donde estos dos temas van a ser muy importantes. Las candidatas de la coalición por México al frente, Alejandra Barrales y de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registraron actividades. Notimex